Oye, ¿me confundes 30? Sí, ratón. Ah, qué tremendo ratonini, es lo que te digo. Sí, es que están los calibrando de la antena, oye. Dame un clásico ratonini. 9 más 30, la acumulación a un 100%. Oh, Team Fort, Team Fort, Team Fort. Sí, pues ya ves que no me copiaban. Ya ves que no me copiaban, y ahorita... Por acá traigo los de Canal 36, haciéndome el 34. Y te lo digo, anda. ¡Hey! Anda este... Mario Whisky. Anda Whisky. Anda Linge. Tigre Blanco. Y anda Oso Blanco. Tigre Blanco. Tigre Blanco, aquí los tengo en persona. ¿Qué te parece? Ratonini. No, pues, dices que... Que salió, si no salió a los muchachos, las personas que se están en la rival. ¡Ah, hijo! ¿Qué es televisión eso? Oye, ¿pero estás mirando al Oso, o estás mirando a los demás? Que estoy mirando con la teléfono. Ok, Ratonini. Anda, lo voy a hacer, chele ganas. Mira, Whisky, ven. Saca la calibración. Mira, en el 4, ven. Mira. ¿Y esa Wilson? Apenas se levanta, apenas se levanta la boca, mira. Ponle ahí en FWD. No, 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 ahí en el calibrador. No, no, pero es igual. ¿Qué? Quedo al puro pedo. Ahí te va. ¡Ahí te va! ¡Ahí te tengo un problema de hacer cualquier tropeado de radio! Bueno, aquí traigo el video. Entonces, ahora sí quitamos. Quedo al puro chingazo ya. Este es de ahí. Oye, quítame la baja. ¿Muso? Ey.